Por la parte del Ministerio de Gobernación dio a conocer que los 11 agentes de la Dijisi regresarán a apoyar a la CICIG. El jefe de la CICIG, Iván Velásquez, espera que el Ministerio de Gobernación pueda poner a disposición de la Comisión, otra vez, los 11 agentes especializados de la Policía Nacional Civil. Que todo obedezca a coordinaciones que se establezcan. Esperamos seguir contando. Con el apoyo de la Policía Nacional Civil para las actividades que desarrollamos en la Comisión y esperamos el pronto reintegro de los compañeros de la PNC. El ministro de Gobernación asegura que el retiro de los elementos de la Policía Nacional Civil al servicio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue temporal. El día de ayer le compartí a yo al embajador que esta es una medida temporal y que solo es por la época de Semana Santa. Y esos investigadores van a regresar a la comisión. Esos no se están retirando. Recuerden ustedes que todos ellos son empleados del Ministerio de Gobernación. Y su función es el fortalecimiento de la seguridad ciudadana del país. Vamos a garantizar y confirmar el apoyo y la excelente relación que tenemos para el fortalecimiento de la seguridad nacional. Vamos a pedir formalmente el apoyo de la comisión para el combate de las estructuras criminales de las pandillas. Porque cabalmente nos interesa devolverles los investigadores y los agentes de inteligencia para que ayuden en una necesidad puntual que afecta a la sociedad guatemalteca en su mayoría.